Chicos, el día de hoy Luz Gaming me ha mandado un mensaje en Instagram Y ojo porque ha sido un mensaje que jamás pensé que me lo iba a enviar Y es que al mostrárselos ustedes también se van a sorprender Porque jamás la había conocido así a Luz Pero antes quiero que todo el mundo deje su like y se suscriba Porque este video salió de la nada y no me lo esperé Así que dejen su like si quieren que grabe más videos con Luz Gaming Y pues bueno, no me enrollo más Y les voy a mostrar el mensaje que me mandó Luz Gaming Vale chicos, ya me encuentro por aquí en mi Instagram Como pueden ver, aquí está el mensaje de Luz ¿Qué? Y el último mensaje que me dice es ¿Quieres hacer algo ahora? Ojo, a la bestia lo que está como un poco raro Luz, eh A ver, vamos a abrir, a ver qué me dice Ojo, Crack, te extraño mucho, me tienes olvidada ¿Cómo? No mames Crack, sí es cierto Es Luz Gaming real, porque hasta tiene el verificado No chicos, yo cuando vi que me llegó la notificación Me puse a grabar de una, loco Bien pensado, Woody Pero bien, le voy a contestar, eh Le voy a contestar A ver, ¿qué le puedo contestar chicos a Luz? Eh, ¿quieres hacer algo ahora? Me pone ¿Cómo qué será que quiere hacer? Son las 10 de la noche, eh Bueno, en Argentina son las 10 de la noche, loco A ver Yo también te extraño Te olvidaste de mí A ver, espérate Sí, dime, ¿qué quieres hacer? ¿Vale? Lo que tú quieras Oye, el niño se convierte en hombre Lo que tú quieras me pone, chicos ¿Qué se supone que le tengo que decir ahora? Pésala, háganse uno No me la puedo creer, hermanos Vale, tengo una idea Entra Al Fre Y lo hablamos mejor Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo Listo La verdad es que estoy flipando, chicos No entiendo a esta mujer Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, chicos Ya me encuentro con Luz Gaming Ojito, porque Vale, la tenemos a Luz aquí ¿Luz saluda? Hola, Craig ¿Cómo estás? Te extrañé mucho ¿Cómo andas? Hola, hola Yo también te extrañé Y hasta que vi tus mensajes Que me pusiste Que me extrañas Y que quieres hacer algo Pues ahí fue cuando te contesté Porque la verdad Yo he estado súper ocupado Y pues no No me había acordado, ¿eh? Ojo ¿Te saliste del equipo? ¿Por qué? Vale, ya estamos de vuelta ¿Por qué te saliste del juego, Luz? Eh, no sé Si me cerró el juego Anda muy mal Perdón Yo pensé que Ya te habías olvidado de mí ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? No, pues yo estaba No sé Eh, de hecho Tú te olvidaste de mí Ya nunca me escribiste Nunca me dijiste nada Cierto Y pues yo Me fui a dar un paseo Por el mundo Conocí a muchas personas Grabé bastante contenido Y que ya tienes pasaporte Ah, sí, sí Ya tengo pasaporte ¿Puedes venir a visitarme? ¡Ojo! Ah, o sea Que eso era lo que me querías decir A la bestia Si tienes pasaporte Puedes venir a conocer a Argentina Vale, pero tú me vas a Mostrar Argentina Sí, yo te voy a mostrar Lo que quieras ¿Lo que quieras? Sí Ok Me interesa, eh Bueno Eh, voy a ver Tal vez si todo el mundo Deja su like Y se suscribe Para que me motive Ir a Argentina A conocer a Luz ¡Uuu! Estaría muy lindo Que te vengas aquí A Argentina Que conozcas Y eso Estaría muy lindo La verdad ¿En serio Tú me recibirías Si voy a Argentina? Sí, obvio Vale, vale ¿Qué opinas de mi nuevo look? Ojo, a ver tu nuevo look Está oscuro Ah, está muy bonito, eh Sí, está muy bonito Chicos, pongan en los comentarios Ustedes también ¿Qué opinan? Pero bueno Este Vamos a ver algo Y es que Quiero ver Si has perdido tu nivel Que te enseñé A jugar la última vez Entonces para eso Vamos a jugar una partidita Y si me impresionas Puede que vaya Argentina por ti ¿Por mí? Pero tienes que echarle ganas Y pararte muy duro, eh Vale Prometo pararme duro Ay, me ponen duro Ay, no me... Vale, chicos Ya nos encontramos Con Luz A ver, Luz ¿A dónde vamos a caer? Yo creo que en zona azul Sin preguntarte Vámonos Vámonos de una Ah, sí Porque yo este mapa No lo conozco mucho No sabía que lo tenía descargado ¿En serio? Pero si este mapa Volvió hace poco En la nueva actualización ¿No lo has jugado aún? No No lo he jugado Cuando estaba antes Así que no Vale, vale Bueno, entonces Voy a tener que enseñarte Un par de truquitos Sobre este mapa, eh Para que te pares Más duro que antes Uy, mira Que hay alguien de abajo No, va a ser complicado ¿Pero en qué momento Cacheron, what? No puede ser Estaría bien que me sigas, eh Vamos por este lado A buscar armas Lo peor es que Ni uno de los dos Tenía águila No Bien, bien, bien ¿Pero en dónde? No, por Casi Casi me ven Por donde estás yendo Está muy bien Siempre tengo que levantarte Pero para eso estoy Para levantarte No, no es cierto, eh No siempre me levantas Siempre en los videos Confirmen, confirmen Uy, no De hecho sí No Empezamos mal Parece que están Contra a mí Todo el mundo No, no Mejor huye Mejor huye Mejor huye ¿Te vas a enfrentar? Ojo, ¿se va a enfrentar Luz? Si Luz se enfrenta, chicos Me quedo loco, eh Si se los mata Me quedo loco A ver Uy ¿Qué? ¿Cómo que se los mató? Vale, lutealo y Lutealo, ¿cuántas monedas tienes? Cuidado que hay uno arriba Es mejor que no subas, eh No, mejor cúrame Mejor cúrame Mejor cúrame Pero cuidado porque Escucho pasos Uy, la escucho, la escucho Es mejor que huyas No te intentes enfrentar, eh Por ahí, por ahí Está la, la, la La que curas Me imagino Ahí está, ahí está ¡Ojo! Me voy a curar Luz, chicos Volvió con todo Y me impresionó, eh Hola Bestia, loco Bestia, siempre te levanto Ah, eso es cierto No puede ser, chicos Bien, bien que llegó Luz Para que nos levante siempre La llevaré a casa con mamá Bueno, ahorita Toca nada más asegurar la zona Voy a encontrar armas Y para poder salir vivo de aquí Porque hay mucha gente Estoy viendo que escuché bastantes pasos ¡No, no, no! ¡Cuidado que te están disparando! ¡Está aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿De dónde? Alriva, alriva Ok, ok, ok Voy, ¿dónde estás tú? Ok, ok, ok Te curo, te curo Estamos a mano, eh Vente para acá atrás No, porque ya no me morí Vale Voy a ver si puedo limpiar un poquito la zona Para estar más tranquilos Miran dos, eh Ok, ya tengo armas Ya estoy un poquito mejor En cuanto a armas y cosas Ay, por cierto, Luz Te quiero hacer una pregunta ¿Viste la colaboración con Spider-Man? Sí, sí la vi Estoy súper emocionada ¿Vos? Sí, de hecho A mí me gusta mucho Spider-Man ¿A ti te gusta también Spider-Man? Me gusta tanto que Te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? A ver, ¿de qué se trata? ¿Me cuentas? Tengo un disfraz De Spider-Man Y quisiera El día que salgan las skins Quisiera ponérmelo Y que lo veas ¿En serio? ¿Te vas a poner el traje de Spider-Man chica Para mí? Sí, por ti ¿Te gustaría? Sí, sí Claro que sí Me gustaría A ver Mucho cuidado Que aquí hay gente A ver, a ver ¿Vamos? Bien, bien, bien Voy a ver si lo puedo seguir Vale, de hecho Lo tengo aquí enfrente Se quiere escapar Es mío, es mío, es mío Casi lo tengo Uy, lo tumbé Buenísima Vale Mucho cuidado Porque tiene compañero Ahí, no sé dónde está ¿Así que te gustaría Que me diste así por ti? Sí, claro que sí Estaría bien Pero me gustaría Ver, sí, el disfraz ¡Todo anormal! Relájate Y si yo me compro También uno ¡Sí! Podemos hacer Un dúo de Spider-Man Hasta en la vida real ¡Ay, qué bonito! Sí Como si estas cosas pasaran Buena idea Ya que está la colaboración De Free Fire Uy, yo también me podría Pero bueno Es que no tengo un traje Y no sé si puedo encontrar Un traje como para formar El dúo más fachero En Free Fire Y en la vida real No sé Todos tienen que darle Vamos a poner una meta de likes ¿Tú crees? Sí Sí, ponle una meta Porque va a ser un Un video bien curradito Ahí con disfraces y todo Uy No sé si a la gente Le vaya a gustar Esa idea del disfraz La verdad, ¿eh? ¿Tú crees que les guste? Que comente, que comente Vale Vamos a pedir un like ¿Qué? La meta de un like nada más ¿Para cuándo mi dúo dinámico? Sigo esperando Que me demandes la invitación No, pues la última vez Yo te ofrecí mi dúo Pero tú me rechazaste Y te fuiste De eso no me olvido, ¿eh? Y por eso Ya nunca más te lo di Es que debe ser El decano de mi clan Que entra Entra a esta cuenta Para aceptar gente del clan Perdón Sí, no me digas Ah, ya viste Encima ni me avisó El güey Maravillosa jugada Te estoy hablando De esa vez De cuando me dejaste En plena partida Cuando perdimos Y te fuiste Y me abandonaste Ay, bueno Porque me dijiste Algo feo No, no creo Los seguidores Sabían de lo que Yo estaba hablando Creo que tú Me malinterpretaste, ¿eh? Pero bueno Por eso me vas a tener Que mandar el dúo tú Ya yo no te lo voy a mandar Bien dicho, Arturo Pero yo no tengo Diamante No sé Vas a tener que Pedirle a tu tío A ver Si me hago 5 kills Me lo mandas vos ¿Quieres? Ojo Vale, chicos El día que Luz Se haga 5 kills Se lo mando Si no, no hay dúo Voy una kill Voy una, voy una Mira, voy a Ahora sí me voy a parar Pero sí quedan 12 apenas Tenemos que buscar mucha gente A ver, esta partida Está como un poco relajada, ¿eh? Pensé que iba a estar Más complicada Vale, entonces 5 kills se debe hacer No se puede cambiar el trato Ah, ¿qué me decías Sobre que me fui de viaje? ¿Te gusta México? Sí, muy bonito México Muy bonito Me encantó Quisiera volver todos los días Es hermoso, sí Un día vamos a viajar Juntos a México Ojo Gente Sería muy bueno eso, ¿eh? Aún aquí, Krek Me voy a lanzar Ay, aquí Sí, sí, sí Gente, gente, gente Hay paredes Hizo uno Vamos El otro es tuyo Mía, mía, mía Bien Me ha perdido la técnica Ay, me mataron Krek Te curo, te curo, te curo Ay, no sé dónde me están dando Están en la parte de arriba, ¿eh? Mucho cuidado A ver si les puedo dar en la cabeza Vale, viene uno por aquí ¿Qué va? Mateo uno, mateo uno El otro viene bajando por la loma Lo dejé súper tocado Vámonos, vámonos, vámonos Uy, eso estaba muy cerca, ¿eh? Veo que todavía llevas el bicho, ¿eh? Muy buena habilidad Vale, voy a agarrar Mira Pasos ¿Dónde? No puede ser Bien, lo tumbé Voy por el otro Tengo uno más Ay, lo quiere curar Vamos Uy, ju, 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 ju Vamos, vamos Cuidado la zona Cuidado la zona Sí, sí, sí Quedan los últimos dos, Luz Tenemos que ganar esta partida Tenemos que hacerlo, sí Sí, tenemos que hacerlo Mira, por allá está Cuidado, cuidado Que eso sí juegan duro, ¿eh? Bien Ahí está el último Tiene que ser tuyo Lo quiere curar, lo quiere curar No tenemos que permitirlo Acabemos con esto y vámonos La ganamos A ver, ¿cuántas kills te hiciste? A ver, espérame que tenemos un trato, ¿eh? Solo dos A ver, ¿cuántas kills te hiciste? ¿Cómo que dos kills? Mira mis asistencias Bueno, pero no se cuentan las asistencias Tiene que ser las kills de verdad Así que Tú no tenías ninguna asistencia para ayudarme Ah, bueno, pero ese es otro tema Pero lo importante es que Jugamos bien los dos Y que tenemos una win Y que te extrañé muchísimo Y espero no te desaparezcas Sí, yo también te extrañé, ¿eh? No, tú Más bien te digo a ti eso Que no te desaparezcas tú Y que me mantengas comunicado Porque, no sé No sé, me preocupa que te desapareces De esa forma Nunca más Lo siento ¿Vale? Si quieren más video juntos, mis cracks Todos tienen que dejar su like Y suscribirse al canal Porque tenemos varias cosas pendientes Con Luz Para hablar con ustedes Y no se olviden De seguir el canal de Luz también Y suscribirse Porque va a subir Un video súper épico También para su canal Así que bueno Se me cuidan mucho Chao, chao Chao, chao Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!